... Decías, oh... Oh, es que es una música maravillosa. Y además, como la música siempre te lleva a las imágenes, ¿no? Y, claro, a mí me transporta a mi propia imagen, lo cual es muy egótico. Bueno, te transporta a una imagen preciosa y en un convento. Sí, 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 era un personaje maravilloso el de esa madre. Yo no sé, era más que una superiora, era una mujer dentro de un hábito de superiora, era el amor, era un personaje fantástico. Y me lo pasé tan bien, me lo pasé muy bien haciéndolo. Y así lo cuenta en su libro. Ella es Fiora de la Faltollano. Sí, de orígenes gallegos, aunque eso sí, nació en Málaga. Bueno, bueno, ahí nos vamos a pelear porque ella se lo lleva a toda Málaga, pero durante un tiempo fue nacida en Madrid. Mira, me dejéis que os diga una cosa. Por favor. Desde hace tres meses que se publicó, aprobé en septiembre, casi siempre las entradillas de las entrevistas, incluso en prensa, son una actriz española de origen gallego. Y todavía no me lo creo, porque durante 60 años una actriz española de origen italiano era la entradilla. Entonces, me emociona, me emociona mucho eso. Y ahora lo desvelaremos el porqué. Y nacida en Málaga, donde estudió, cursó sus estudios de arte dramático, inició su carrera en la compañía de Nati Mistral en el año 67, año en el que, por cierto, también debutó en el cine con Club de Solteros. Curiosamente, se curtió en el mundo teatral trabajando en televisión, en concreto en programas como Hora 11, Teatro de Siempre, Estudio 1 o Novela. En 1977 protagonizó, junto a José Sacristán, la película Asignatura Pendiente, dirigida por José Luis Garci, que se convirtió en un gran fenómeno. Después repitió con nuestro colaborador al frente de las cintas Solos en la madrugada y en Canción de Cuna, escuchamos la banda sonora. Pero rodó también a las órdenes de cineastas como Mario Camus, Ricardo García Palacios, Luis Alcoriza, Eugenio Martín. Al mismo tiempo participó en distintas series de televisión como La Regenta, Hermanos de Leche, Hospital Central, Cuéntame o Amar en Tiempos Revueltos. Pero hoy decíamos, viene a presentarnos sus memorias, publicadas bajo el título Aprobe en Septiembre, un libro en el que, según ella misma dice, pone los puntos sobre las IES en lo personal y en lo profesional. Y lo hace Fiorela Faltollano. Y curiosamente, por distintos problemillas que hemos tenido en las agendas de ambas, esta entrevista se ha ido posponiendo hasta celebrarse en un día en el que domingo es el Día de la Madre. Y en este libro, desde luego, hablas mucho de tu madre y caray, es de esas madres, no sé, puede sonar una barbaridad lo que voy a decir, pero creo que más vale haberla perdido que encontrado, aunque hizo una cosa bien, que es encaminarte en el mundo de la interpretación. También por un interés de ella, pero bueno, eso sí que lo hizo bien. Bueno, la verdad es que yo me imagino que haría otras cosas bien. Tampoco se trata de descalificar absolutamente a nadie, a las personas. Todos tenemos partes negativas y partes positivas. Lo que sí es cierto es que tuve una relación muy complicada con ella. Yo creo que fundamentalmente porque no nos entendíamos. Yo no la entendía a ella. Ella tenía un carácter y una forma de pensar y de vivir que no tenía nada que ver con lo que yo era y en lo que yo me fui convirtiendo. Y eso nos apartó cada vez más. Y de alguna manera también yo la culpé durante muchos años de la ausencia de mi padre. Necesitaba encontrar a alguien culpable para una situación triste y anómala en mi vida. Yo era muy cría y entonces decidí culpabilizarla a ella. Con el paso del tiempo, cuando revisas todo y cuando han pasado tantas, tantas cosas que están ahí de alguna manera en la prueba en septiembre, pues intentas entender y vas entendiendo, vas comprendiendo y al final vas perdonando. Eso yo creo que siempre lo has hecho porque Fiorella dice que en los platos no era conflictiva ni en los rodajes, yo creo que en la vida tampoco. A lo largo de este libro, que bueno, te tienes sin leer. O sea, uno empieza a leerlo y uno se puede separar de él. Yo era en las cuatro y media de la mañana y seguía leyendo y se me iban cayendo como los ojos, pero no tenía sueño. Era una cosa muy difícil, no me daba para más. Es apasionante. Aprobé en septiembre. Pues Fiorella sostiene que casi nada en su vida es lo que parece. De hecho, por apellidarse de Faltoyano, pues siempre han dicho de origen italiano. Pero desde muy niña, pues descubrir, claro, tu madre se casa con un señor ya embarazada. Hasta ahí, dice, bueno, todo normal. Pero claro, con 11 años, cuando de repente este señor se ha ido, tu madre se ha separado y tú te han raptado. Porque la vida de Fiorella, vamos, atrás los culebrones, ¿eh? Tiene para hacer 28 películas, por lo menos, y con biopics de estos que dicen ahora. O biopic. Pues, claro, para tranquilizarte tu madre con 11 años, creo que es la edad en la que te dice, no te preocupes por ese señor, que es que no es tu padre, claro. Ahí tú empiezas a esos 11 años la lucha por saber. Entonces, este señor que me da el apellido, que aparentemente nazco en Madrid, no es mi padre. ¿Quién es mi padre? Claro, en ese momento descubro que ni he nacido donde me dijeron que había nacido, ni en la fecha que me habían dicho, ni mi padre era mi padre. Y claro, procesar todo eso para una niña de 11 años es un poco complicado, ¿no? Entonces, en ese momento intentas saber algo más, pero tu capacidad no es la suficiente para asimilarlo todo. Y entonces dejas un montón de cosas en el aire, de preguntas en el aire, porque no tienes fuerza para entender o para asumir, ¿no? Y te vuelves a guardar en tu zurrón de incertidumbres las cosas que te quedan pendientes. Y es una historia, la historia de mis padres, de mi familia, de mi nacimiento, de todo, que la vas descubriendo a lo largo de 50 años. Y que no se acaba nunca, porque siempre hay una cosa nueva, hay una historia por descubrir, hay misterios. Alguien me decía, bueno, es que esto no solo no es una, a probar en septiembre no solo no es un libro de memorias, es una novela, pero además es una novela de intriga. Sí. Digo, pues puede ser, pero es que así fue mi vida, ¿no? De intriga y de lucha hasta que al final, bueno, pues sabes realmente quién es tu padre. Se desvela todo a lo largo de este libro. Pero vamos al principio, porque Fiorella, que siempre ha dado esa imagen cándida, y que además es una buena mujer. Soy cándida. Pero tiene mucha personalidad y muchos arrestos. A eso sí. Porque se pasó un tiempo, bueno, que estaba en Prado el Rey, pues todo el día allí metida. Pero estas cosas que de repente, pues que no la llaman, y que no la llaman, y los motivos que se barajaban en aquel entonces, pues ninguno parecía corresponder con Fiorella, y ella ni corta ni pereza. Entonces, siendo ministro Manuel Fraga, allá que escribió una carta a Fraga, por favor, cuéntanos cómo te atreviste. No, no, escribí una carta, pero para que me recibiera. Y me recibió. Que eso es lo misterioso, porque yo tenía 18 años, más valor que el Guerra. Imagínate, Fraga, con el carácter que tenía, ¿no? Y la falta de tiempo que tenía para perder con una señorita de 18 años que le cuenta una milonga. Y me recibió, me recibió en su despacho, y tuvimos una entrevista que sí, que está narrada en el libro y que tiene cierta gracia. Sí, y que llama directamente Adolfo Suárez, que era entonces el director de Televisión Española. Claro, claro, claro. Dice, hay aquí una tal Fiorella Faltolla, no, le pregunta, ¿cómo dices que te llamas, hija? Que dice que es actriz. Exacto, sí, sí. El hombre no se acordaba ni del nombre, ni por qué había ido. Que dice que es actriz y que dice que la tienen vetada. Y es que es cierto, en aquella época en Televisión Española había listas negras por razones políticas, por razones de intereses. Y a mí me había tocado no por razones políticas, por otras razones, ¿no? Pero sí, sí, lo resolvió. Levantó el teléfono y le dijo a Adolfo, a ver, Adolfo, ¿qué pasa con esta señorita que tengo aquí? Que dice que es actriz. ¿Cómo decía usted que se llama, señorita? Fiorella Faltolla, eso, Fiorella Faltolla, ¿qué pasa? Bueno, pues ya está, se resolvió el tema. Hay un nombre, porque hay muchísimos nombres conocidos, algunos los ha citado Jéssica en la presentación, pero hay uno que debo confesar que no conocí y me parece que es una historia apasionante, que es la de Ángeles Rubio Arguelles, y yo te pido que un poquito nos hagas una semblanza para nuestros oyentes. Pues Ángeles Rubio Arguelles era una mujer, fue la primera mujer de Edgar Neville, la madre de sus dos hijos, era una mujer extraordinaria, cultísima, apasionada, enamorada del teatro hasta las trancas, millonaria, y que decidió poner su dinero al servicio del teatro y se convirtió en una mecenas de teatro en Málaga en los años 60. Lo que quiere decir que era de una brillantez extraordinaria, porque en Málaga en los años 60 era un rayo de libertad, de cultura, de apertura, y bueno, hizo su sueño y de paso contribuyó a que muchos de nosotros, a los que nos enseñó muchísimas cosas, pues cumpliéramos también los nuestros. Entre otros, pues Antonio Banderas, desde Antonio Banderas a Raúl Sender, pasando por Marta Puig, terminando en mí misma, muchísima gente que pasamos por allí, hicimos con ella la carrera de arte dramático. Y no fue solamente el aprender, sino que te cobijó en su casa. Sí, bueno, para mí es que además fue más que una maestra, ¿no? Fue, pues quizá sustituyó durante un tiempo a mi madre, y fue la madre que yo hubiera querido tener, ¿no?, en ese momento. Y yo estaba muy perdida, porque eran eso, los 14, 13 años. Estaba en pleno desastre emocional, personal, y me llevó a vivir a su casa. No por nada, sino porque yo vivía en Torremolinos y era muy complicado atender a las clases. Claro. Entonces, me llevó a vivir a su casa y bueno, me trató como si yo fuera una reina, su hija, una princesa. Bueno, pues fatal, porque hay una cosa que no cuento en el libro, que fue la única cosa que mi hijo me ha censurado. ¿Ah? Sí, porque mi hijo leyó el libro antes por si acaso. Había algo que... Y entonces es muy gracioso, porque yo vivía en una habitación fantástica que miraba al mar, y su doncella me servía todos los días el desayuno en la cama. Cosa que, claro, a mí ni soñarlo, no lo había soñado en la vida. Y me acostumbré, me enganché a desayunar en la cama. Esto es lo que viene ahora a la censura de mi hijo. Y yo decía en el libro, y claro, me acostumbré a desayunar en la cama, y he mantenido esa costumbre a trancas y barrancas durante años, a veces con muchas dificultades, porque no es fácil que te lleve nadie el desayuno a la cama, ¿no? O no siempre tienes quien te lo lleve. Y dice mi hijo, ¿pero cómo vas a poner eso? ¿Eso es una pijez? Voy a pensar que eres una pija. Digo, mira, lo único que le ha preocupado. Así que lo quité, lo de que me acostumbré. Pero estoy acostumbrada, ¿eh? Me aparece muy bien. Igual que a conducir, que eres una gran conductora. Eso sí, eso sí. Y, por ejemplo, en el libro también, pues, cuentas el nacimiento de tu hijo como lo mejor que te ha pasado en la vida. Y luego, con unos cambios de países, igual que has tenido tú, porque has vivido en muchísimos países, tu hijo también, lejos de ti, con esas... Son dos, ¿no? Preciosas nietas. Dos nietas, sí. Alejandra y Natalia. Pues sí, la verdad es que en ese momento yo no lo sabía, pero parir a mi hijo ha sido lo mejor que me ha ocurrido. No por el parto en sí, que fue horroroso, porque, claro, esto de que los partos es una horita mala... Hija, yo no sé quiénes son esas. Yo no sé quiénes son las de la horita mala. Igual que luego los niños no lloran. Eso sí. No sé, eso es lo que ponen en algunos libros. Para tranquilizar. Sí. Pero lo mejor que me ha pasado porque se ha convertido en una persona extraordinaria y un hijo como hijo, maravilloso, como ser humano también, como padre. Y entonces, claro, tienes esa satisfacción de que casi, casi tu mejor obra ha sido esa. Está bien, está bien haber tenido esa suerte porque a veces es una suerte. Sí, y también tú que llevabas, caray, pues mucho peso en la mochila, y entonces a lo mejor uno tiene claro qué es lo que no quiere hacer, pero por ese no tener claro qué es lo que no se quiere hacer, no se sabe lo que hacer. Y sí que él, pues, reconoce a Tafuri y a ti, pues, la buena labor, y eso a uno también le llena el corazón y el alma. Sí. Claro, nosotros todos somos fruto de nuestra historia, de nuestras experiencias. Y entonces, a veces, para no repetir errores de otros, uno puede cometer otro tipo de errores, los contrarios, a lo mejor. A mí me preocupaba mucho la relación con mi hijo cuando ya se fue haciendo, primero un chico, un niño mayor, luego un chico y tal. Cómo respetarle, cómo intentar educarle sin influir en su personalidad, pero al mismo tiempo protegiéndole sin hiperprotegerle. Me preocupaba muchísimo eso, probablemente porque yo me sentía, bueno, que todas esas cosas no las había tenido, ¿no? Y a su padre también, ¿no? Y entonces, el comprobar que al final lo habíamos hecho bien, tanto su padre como yo, pues, y que él lo verbalizara y nos lo dijera un día, ¿no? Nos agradeciera lo que habíamos hecho por él. Bueno, yo creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Hasta conseguir que, claro, pues la novia no era católica, entonces la madre no tenía que ir en el rito en el que se iban a casar como madrina y, claro, Fiorella a eso no se resistía y se pidió una dispensa especial para que pudieras ir de madrina. Bueno, eso fue mi hijo. Fue mi hijo porque yo me dije, bueno, ¿y en qué consiste el rito anglicano? Dice, no, pues si es casi igual, mamá. Dice, lo único que el novio entra solo con sus compañeros, con unos boys que llevan y las chicas igual con unas girls y los padres no tienen ahí ninguna función. Y dije, pero bueno, yo solo tengo un hijo. Digo, ¿y no voy a tener yo una triste foto donde entre del brazo de mi hijo cuando se casa? Que me decía tanta ilusión. Y entonces me dio la sorpresa de que habló con el sacerdote anglicano, que por cierto era un actor extraordinario porque hizo una misa extraordinaria con una voz maravillosa. Y le dijo, ¿puede usted entrar con su madre? Y ahí está mi foto con mi niño. Fiorella, estamos haciendo especial incidencia en los detalles más personales, pero es un compendio que nos sitúa en todos los que pudimos disfrutar, por ejemplo, de los Estudio 1, de muchísimas de tus películas, de tus series. Pues yo diría que hasta un libro histórico. Hay en un momento en el que hablas también de la mujer y dices, en ese momento aprendí por lo menos algo que siempre he tenido presente, la libertad y la independencia, muy especialmente para las mujeres, no es posible sin autonomía económica. Sí, eso lo aprendí muy pronto y muy joven y lo sigo manteniendo. Es decir, yo cuando oigo hablar de las libertades de la mujer y de todas esas cosas, siempre pienso, si tú dependes de alguien, si tus facturas las paga alguien, tú no puedes elegir o por lo menos si eliges siempre estarás en deuda, siempre tendrás que pagar un precio muchísimo más alto que si te pagarás tú tus cosas o que si no las tuvieras, si no te las puedes pagar, no las tengas. Pero no aceptes que alguien te mantenga económicamente. Por eso siempre me ha parecido que las mujeres dentro de lo posible tenemos que trabajar y tenemos que satisfacer nuestras propias necesidades para no depender. La libertad depende de eso, para mujeres y para hombres, pero claro, especialmente a lo de la mujer. Claro, hay una referencia que me ha llegado especialmente porque los que hemos trabajado en la Inter hemos tenido familiares, como es mi caso, los abuelos de mi hijo que conocían la convocatoria de boda que hubo de un serrano suñer con Carmen Díez de Rivera, que esta boda fue anulada. Y toda esta historia se recoge en una obra de un maestro de periodistas, como fue Emilio Romero. Es una obra que se puso sobre el escenario en 1969 y a mí me ha revuelto un poco últimamente que parece que es que se ha descubierto esta historia, se ha hecho un estudio de investigación tremendo y aquello estaba contado como se podía contar en ese momento, pero todo el mundo sabía que solo Dios puede juzgarme, hacía directamente alusión a Carmen Díaz de Rivera y a un hijo de Sarano Suña. Exactamente, sí, sí, todo el mundo lo sabía y lo que ocurre es que, como bien dices, en ese momento concreto probablemente no se podía o no se debía poner nombres y apellidos a los protagonistas. Pero vamos, eso es una historia que ha estado absolutamente conocida y absolutamente pública de siempre. O sea, que bueno, el hecho de que ahora hemos descubierto esta historia es un poco, será, hemos fabulado sobre esta historia. Me parece el término correcto. Bien. Me parece el término correcto. Hemos hablado de aspectos personales, también profesionales y a veces, en ocasiones, están unidos. Hemos mencionado a José Luis García, alguien, quien has trabajado mucho. Sí, con historias de amor y separación, digamos. Pero quien también te aprecia mucho y así lo demuestra. Ha querido dejarte un mensaje. Bueno, vamos a ver si sé yo decirlo. Fiorella, que es una gran amiga mía y aunque es una de los rostros más conocidos de nuestro cine y de los más hermosos, por otra parte, como diría yo, nunca se ha desprendido en su interpretación de una, como diríamos, cierta aura de misterio. Y entonces, a mí me parece que ella, ese misterio lo ha llevado en sus interpretaciones a una manera de actuar un poco distinta a la que se usa en España. Últimamente, ella nos ha descubierto, además, esa faceta en su autobiografía y nos ha descubierto, además, que es una escritora magnífica. Para mí, Fiorella, además de ser una amiga de muchos años, ha sido una de las más admirables contribuciones con que puede soñar un director. En este caso, en mi filmografía, en asignatura pendiente, fue un icono para una generación. En Solos en la Madrugada, haciendo la madre superiora de Canción de Cuna, es algo realmente excepcional. E, insisto, además, es una amiga de muchos años en la que he podido apoyarme cuando filmaba. Y luego ha tenido el talento de tener a su lado a dos personas maravillosas, como ha sido José Luis Tafur, con el que tuvo a Daniel, y últimamente a Fernando Mendenleite. Insisto, es una mujer de un gran talento, es una mujer de una gran belleza. Sigue teniendo ambas cosas y yo la deseo, naturalmente, lo mejor de lo mejor y un beso. Oye, que me emocionan a mí estas cosas. No estoy acostumbrada yo a los homenajes y este ha sido tan afectuoso. Esta tarde, por cierto, voy a un debate sobre Canción de Cuna en Alcalá de Henares. Hay un ciclo de cine de Garci esta semana. Y esta tarde voy porque hay un coloquio y después ponen la película. Con lo cual, pues, soltaré alguna lagrimilla, aunque no soy de lágrima fácil. Gracias, José Luis. Yo también te quiero mucho y tengo que agradecerte tres personajes fantásticos en mi carrera. Y, de alguna manera, el título de Aprove en septiembre. Porque sin asignatura pendiente no habría podido titular Aprove en septiembre a mis memorias. Ya has visto que no te hemos hecho ninguna pregunta al respecto porque creo que te lo han hecho mucho durante tu trayectoria profesional. Pero es cierto, es cierto. Se me ocurrió el título porque pensé, bueno, todo el mundo me pregunta siempre sobre asignatura. Y si tengo alguna asignatura pendiente, bueno, pues, ala, ya está. Contesta. He aprobado. Se acabó. Contesta, pues, es un libro que recomendamos, el de Fiorera Faltollano. Aprove en septiembre, memorias de una conocida actriz y de una desconocida mujer. Se aprende mucho de la vida, también de la historia teatral, del cine. Una historia de superación. Es un recordar o aprender los que no hayan vivido esta época. Una mujer y una actriz que hasta el momento sigues con tres premios. Sí. Bueno, pues, que le pueden dar alguno más. No, 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 déjalo porque ahora ya me suenan todos como, a ver si me van a dar un homenaje y ya me echan definitivamente. No, 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 eso no, entonces ahora no es el momento. No quiero homenajes. Eso no. Ahora, si se quieren llevar bien con ella, no la inviten a tomar manzanas porque, por lo visto, el asunto manzana no le interesa nada. Nada. Sí que le pueden regalar lirios blancos. Sí, cuando quieran. Bueno, pues, envidio de ti que siempre hayas sido capaz de enamorarte de hombres buenos y que nunca hayas entendido a las que algunas veces nos hemos confundido. Así que a ver si se me pega algo de ti. Bueno, espero, lo siento, no quiero ofender a nadie, ¿no? No, no, hija, que cada una tiene sus virtudes. Pero, oye, he tenido suerte, yo he tenido mucha suerte, siempre cuento ahora que he tenido mucha suerte en la vida. Bueno, pero sabes el truco ya, pedir que te lleven el desayuno a la cama. Lo he aprendido y creo que me lo apunto para pedirlo también. Que no traiga desayuno a la cama, no está fijado. Bueno, un abrazo, Fiorella, y gracias por estos minutos y por tanto, a través de tantos años. No, muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad, por tenerme aquí y por el cariño con que me habéis tratado a mí y al libro. Un beso.